Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a si Big Mom fue derrotada o si el resultado de la batalla fue forzado. Esto claro en caso de que efectivamente la hayan derrotado. Agradecería muchísimo que se vieran el video completo y dejaran su opinión con respecto a este tema, lo apreciaría demasiado. No nos enrollemos más y pasemos de lleno con el video. ¿Big Mom fue derrotada? Una de las dudas que surgió al final del capítulo 1039 de One Piece fue si Big Mom llegó a ser derrotada por los ataques de Kid y Lou. Lo último que vimos de ella fue recibir un potente cañonazo de Kid, luego obvio de haber recibido un super ataque de Lou. Entonces, ¿estos ataques fueron suficientes para ponerle fin a la era de Big Mom? Lou recalcó a lo último que este era el final de su era, por lo cual dejan mal la duda sobre si llegaron a ser historia derrotando a un Yonko o antagonista. La opción más lógica es que efectivamente haya sido derrotada. Las derrotas importantes que se han dado en esta gran guerra fueron muy similares entre sí. Primero la de Queen siendo atacado por una potente patada de Sanji y nuevo power up por cierto. Luego King siendo cortado por Zoro que de igual manera desarrolló Haki del Rey avanzado, un nuevo power up. Y ahora último Big Mom acaba de recibir un ataque combinado de Kid y Lou con sus despertar, técnicas que ellos no estaban acostumbrados del todo. El final de dichos capítulos fueron casi idénticos, por lo cual si el patrón se repite, el capítulo 1040 de One Piece debería iniciar con un anuncio de la derrota de Big Mom. La cuestión aquí es que Oda podría sorprendernos con algo interesante. Big Mom no es un comandante como King y Queen, ella es un Yonko, y en toda la pelea no la hemos visto con esa aura de monstruo que suelen desprender los Yonko en momentos críticos. Así que a lo mejor nos topamos con la sorpresa de que Big Mom consigue ponerse de pie luego de este super ataque de Kid y Lou, que en lo personal serían sus últimos ataques, ya que Lou por lo menos manifestó que está en su límite. La única manera para que Big Mom haga algo así es que nuevamente consuma años de su propia esperanza de vida para intentar recuperarse, algo que la vimos hacer hace algunos capítulos cuando se volvió más grande. Y es aquí justamente donde veríamos esa aura monstruosa de Yonko que Big Mom podría desprender, con ella obviamente muy enojada yendo donde Kid y Lou, los cuales con suerte podrán mantenerse de pie luego de todo el desgaste físico que les provocaría el usar el despertar. Big Mom anteriormente ya les perdonó la vida cuando optó por ir al techo cuando ellos estaban tirados en el suelo casi derrotados, así que en este punto ella buscaría acabar con Kid y Lou de una vez por todas. Pero obviamente al estarse enfocando mucho en este nuevo cambio de aire generacional, Kid y Lou no deberían morir en esta pelea, por lo cual vendría algo sorpresivo para todos. Big Mom muriendo de pie frente a estos dos supernovas, los cuales ya estarían resignados al ver lo monstruosa que fue esta Yonko al ponerse de pie luego de sus ataques más poderosos. Si Big Mom pierde su pelea debe hacerlo por lo más grande, así que espero que se dé una escena de este estilo. Una muerte de Big Mom no es tan mala como parece, se imaginan que Nami se haga con la Soru Soru no Mi, sería espectacular. Aparte con su muerte la capitanía de los piratas de Big Mom quedaría disponible y Katakuri podría convertirse en el nuevo capitán de la tripulación. Si recuerdan al inicio de Wano cuando Big Mom cayó al mar, sus hijos comenzaron a hablar sobre escoger un nuevo capitán. Tal vez esa fue la primera señal de Oda de la derrota o muerte de esta Yonko. Ahora bien, algo que se discutió mucho es si fue forzada la derrota de esta Yonko, en caso de que se confirme su derrota en el próximo capítulo claro está. Y aunque me duele decirlo, no fue forzada para nada, prácticamente se dio el emparejamiento perfecto para que Big Mom sea derrotada. En un principio Big Mom estaba dominando de forma contundente a Kid y Low. No fue hasta que estos dos usaron sus despertar que el combate ya comenzó a voltearse. El despertar fue el inicio de la derrota de Big Mom, pero si me preguntan cuál fue la clave de todo esto, les diría que el despertar de la OP OP no Mi. Desde que comenzaron a herir internamente a Big Mom se abrió la brecha para la victoria de los Supernovas. Sin Low leer imposible a Kid derrotar a Big Mom, y obviamente Low tampoco es que la haya podido derrotar él solo, necesitaba de alguien más. Pero sí, las técnicas de Low abrieron la posibilidad de la derrota de Big Mom. Les pongo un ejemplo claro de algo ya visto anteriormente. En Skypie a nadie era rival para Enel. Luffy fue el único que le hizo frente por su fruta. La Gomu Gomu neutralizó a la Goro Goro no Mi. En este caso, el despertar de la OP OP no Mi neutralizó la gran dureza del cuerpo de Big Mom. Low ignoró completamente la gran resistencia de esta Junko con su despertar y la hirió internamente. Killer también mostró un ataque con el que hería internamente, pero siendo realistas, la potencia de ese ataque no se compara a los de la OP OP no Mi. Kid y Killer, por más que Killer tuviese ese tipo de ataques, no hubieran derrotado a Big Mom. Personajes con ataques más físicos y externos muy difícilmente podrían contra estos personajes con gran dureza en su cuerpo como Kaido y Big Mom. Zoro y Sanji, por ejemplo, ni en sueños derrotaban ellos a Big Mom, y aunque Zoro fue capaz de derrotar a King, alguien con una gran dureza que pertenece a una tribu legendaria, no sé si hubiese tenido lo necesario para derrotar a Big Mom. A Kaido también lo cortó anteriormente con Haki del Rey, y aunque le provocó una gran herida, Kaido se ha mantenido en pie aún luchando. Así que bueno, el emparejamiento perfecto fue la clave para la derrota de Big Mom. A pesar de lo que mostraron con sus despertar, aún me mantengo en que no hubieran derrotado a las calamidades en 1 vs 1 por la sencilla razón de que necesitaron de ese 2 vs 1 para poder conectar sus ataques. Lou prácticamente atacó a Big Mom siempre distraída, y ya que él fue el que más daño le provocó, a Kid solo le tocaba cargar su próximo ataque y no fallar. En 1 vs 1 con un enemigo atento a la batalla, a lo mejor ya hasta fallaban sus ataques, o en caso de haberlos conectado, estos no les darían oportunidad de un segundo ataque después de saber en carne propia lo letal que puede ser un ataque con despertar. Intentarían acabar rápido el combate. Si el combate de Big Mom llegó hasta este punto, es porque Big Mom también les perdonó la vida. Si en lugar de haber abandonado el combate para ir al techo, hubiese rematado a Kid y Lou, todo se acababa para los supernovas. El exceso de confianza le costó caro. También no está de más decir que si el combate quedaba en 1 vs 1, ya sea con Kid o Lou, Big Mom los derrotaba incluso antes de que llegasen a usar sus despertar. Simplemente como ya les he dicho, el emparejamiento fue perfecto. Esta derrota de Big Mom no significa que Kid o Lou estén al nivel Yonko, les falta muchísimo para esto. Lou obviamente tiene el poder para herir a un Yonko, pero no siento que sea suficiente como para derrotarlo en 1 vs 1. Es más, este ataque de Lou parece más útil contra estos enemigos de gran dureza, ya que yendo al caso, el daño debería ser el mismo contra estos enemigos como con gente de dureza normal tipo Luffy, que si lo cortan obviamente sangra, no como Kaido o Big Mom que las espadas se les rompen en sus cuerpos. Quizás por eso da la sensación como que es un super mega ataque, aunque el daño sea el mismo para todos. En fin, no quiero desmeritar para nada la victoria de ellos dos. La derrotaron de buena manera en caso de que confirmen su derrota. Así como Luffy anuló a Enel, Lou anuló la gran dureza de Big Mom, pero decir que esto ya los pone al nivel de un Yonko es demasiado. Quiero esperar a la confirmación de la derrota de Big Mom para traerles un video sobre Lou vs Doflamingo, ya que es un tema que ha generado mucho debate en los últimos días. Comentenme si les gustaría este video. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.